Estamos en la puerta del banco hipotecario del Uruguay. A propósito de esta consigna del día, ¿es un sueño de los uruguayos el de la casa propia? ¿Con quién viven? ¿Alquilan y prefieren alquilar toda su vida? ¿Tienen pensado irse a una casa, por ejemplo, más cerca de la costa, al interior del país? Todo eso, Fito, lo vamos a dilucidar aquí en este móvil a propósito de esta consigna del día de hoy. También hay que recordar los tristes números que tiene la realidad que aproximadamente casi unas 4.000 personas son las que viven en la calle. De esas 4.000 personas, 1.000 viven aquí en Montevideo y en el territorio nacional tenemos cerca de unos 600 asentamientos irregulares en todo el territorio nacional. No quiero cortarte, no quiero cortarte, pero como ahí tiraste lo que prefiere la gente y todo, también es bueno aclarar, porque hay gente que filosóficamente plantea el hecho de no ser propietario de una casa, porque es un bien material el cual no se va a llevar a la tumba y que no lo necesita y que prefiere pagar un alquiler por opción. Hay también gente que tiene esa filosofía de vida. Pero además me gustaría preguntarle a usted, caballero, ¿usted tiene sueño de la casa propia? No, no lo tengo, Fito. La verdad que, bueno, tengo si se quiere una casa familiar en Yunga, en Río Negro, donde nací, que es mía y de mis hermanos, desde luego, pero creo que no es necesario, no sé, o al menos no me inquieta pagar un alquiler compartido con mis hermanos, con quienes vivo al día de hoy, pero no es un sueño. Y la verdad que aquí en Montevideo es mejor tener quizá una bici eléctrica, una moto eléctrica, o quizás algún otro tipo de vehículos que tenga una casa propia por el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pienso ahora, no sé, en un futuro, digamos, si, no sé, si llego a ser padre, qué sé yo, bueno, ahí capaz que yo cambie la ecuación, pero al día de hoy, Fito, con estos 23 años que tengo, prefiero no ser propietario de una casa propia, porque creo que me traería más problemas. No, no, porque además sos un tipo muy arriesgado. Estábamos temblando recién, queríamos que te pensaran, ¿no sentiste que te tocaban de atrás? Ah, me tocaba, ah, cae una camioneta, creo que me frenó cerquita, caballero. A ver, claro, prendí un puchito. Ahí ya tenés el primero. ¿Cómo le va, caballero? Podemos bajar el vidrio ahí, estamos en vivo para TV Ciudad, gracias, caballero. Me dijeron que casi me toca, eso es mentira, ¿no? Usted es un gran conductor, imposible tocar un periodista con la camioneta, ¿verdad? Imposible. Imposible, ¿cómo se llama usted, caballero? Ramírez. Ramírez, ¿usted tiene casa propia, prefiere alquilar? Es el tema del día en Ciudad Viva. Quisiera tener casa propia, pero no tengo que alquilar. ¿Quisiera tenerla, pero no tiene? No tengo. ¿En qué barrio vive, caballero? Yo, eh, Terminal, Tres Cruces al lado de ahí. Claro, ¿cuánto paga por mí? ¿Podemos saberlo o no? 19.500. 19.500, ¿y eso es mucho o poco? ¿Qué referencia tenemos los precios? Es mucho o poco de 19.500. Y es lo que anda, ¿viste? Más o menos, ahí todo. Claro, usted dice que eso es un promedio. Sí, claro, sí, sí. Un promedio entre 15, 20, y bueno. Claro, ¿con quién vive usted, caballero? Vivo solo. ¿Vive solo? Sí. Uh, 19.500 de una desembolsar es bravo, ¿no? ¿Malos gastos comunes o tanto incluido ahí? No, 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 no. Bueno, después tengo luz y agua que la tengo aparte. Eso es el que he pagado, ¿no? Y algo de gastos comunes por la cochera. Bien, excelente. Bueno, caballero, gracias. Lo dejamos fumar el puchito tranquilo. Ahí el coronado que recién lo prendió. Gracias, eh, por no chocarme y por dialogar con la gente. Dale, gracias a vos, Che. Gracias a ustedes. JP, no, ya que estás, mientras vos seguís buscando a quién darle voz en esta ciudad de Viva, ¿te acordás que te recuerdo que cuando estuviste en el TIC-CNT el economista nos hablaba de que un ingreso base de una persona sola era 20.000 pesos? Y acá estás hablando de un alquiler 19.500. ¡Ay, tengo que comprar una bandera! ¡Tengo que comprar una bandera uruguaya! Sí. Casi te pisa el taxi. Ya, pero, eh, dame un segundito. A ver, dame un segundito. Caballero, ¿dónde podemos comprar una bandera de Uruguay? Fito Gali, desde el estudio, quiere comprar una bandera. No encontramos. ¿Cómo? Queríamos que entre a la esquina. No sé, qué sé yo. No, no tiene idea. ¿Usted que anda a la vuelta, no? No, no tengo idea. No tengo conocimiento. Bien, no tiene conocimiento arriba. Fito, el taxista no tiene conocimiento, pero acá creo que hay, ¿eh? Acá, no sé quién es el propietario de la camioneta. Me voy a cruzar para acá. Creo que el caballero, el semáforo ahora mismo está en rojo. Lo tengo al hombre acá, armándole este chito. Para tener la bandera para Uruguay, ¿no? Este chito, caballero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, caballero. ¿Se arma pronto el puesto de las banderas acá, o no? Sí, más o menos. Ahí, da el aguro como todo, ¿viste? Pero, está. Tenemos que hacerlo. ¿Tiene casa propia usted o alquila? ¿Qué día, tener casa propia? Ni casa propia ni alquila. Estoy de vivo ni una casa. Metido así de... ¿Pero que está ocupando? Sí, estoy ocupando. Es lo que nos deja el gobierno, ocupar. No hay un mango. O sea, con lo que recolecta, digamos... No, lo que recolecta acá no me da ni para comer. Hay dos, yo ni acá. ¿Entendés? O te volvés pichi y pedís palmide o vendeas como nosotros, como yo, así, en la calle. ¿A qué hora vienes para armar este puesto, caballero? Yo a la mañana, ¿no? Que estoy acá recién armando la carpita. Recién armando la carpita. Bien, excelente. Bueno, lo dejamos armar la carpa tranquilo, caballero. ¿Preguntale cuánto vale la bandera uruguaya? Vamos arriba. Buena venta. Que tengan mejor suerte. En el día de hoy, reserva una bandera uruguaya. Ahí va a pasar Fito Gali más tarde, así que tiene. De la de Uruguay tenemos. Tenemos. Decirle a Fito Gali que se apure que tengo que comer. Bueno, el caballero... Y acá, Fito, mirá lo que tengo. Acá tengo un héroe de la patria, ¿no? ¿Dónde? Acá tengo un chico que está... De los que andan las alturas, acá. Voy a ver si me meto por... Voy a ver si me meto por debajo de... Ay, ya lo veo colgado en las cuerdas. Estimadísimo, ¿cómo le va? No puedo pasar. Queríamos hablar con el héroe que lo tenemos ahí, no podemos hablar. Bueno, no podés pasar para acá porque estamos trabajando, no. Después no... No frita. ¿Esto para qué es? Esto es para TV Ciudad. Estamos en vivo en este preciso instinto, Ciudad Viva, claro. Como le va a un gusto. ¿Cómo es su nombre, caballero? Claudio. Claudio, ¿cómo se llama el caballero? Que lo vemos ahí como en la silla voladora ahí metiéndole... Carlos Rocha, bien. Carlos Rocha, un héroe. Nos fue regalado. Qué lindo, Carlos. Es bueno, llegó al piso ahí, pudo descender con naturalidad. ¿A qué hora arrancan? Trabajo vertical, señor. ¿Trabajo vertical? Se llama... Sí, señor. ¿Cuántos metros tiene esta torre que están limpiando en el día de hoy? Nueve piso. Nueve piso. Mírate, ¿cuánto demora en salir de ahí, Carlos Rocha, que lo vemos también desenfondando las distintas cuerdas que lo sostienen? ¿Aca o salir de allá arriba? No, salir de acá abajo cuando ya llega el piso. Cinco minutos. Ahí desengancha, lo implemento y está pronto. Ahora sí me deja pasar que no hay peligro, ¿verdad? ¿Diéndole al barco? Él viene hasta acá. Ah, viene hasta acá. Bien, estamos a la espera del señor Carlos Rocha, un héroe nacional. Dale, campeón. Carlos Rocha, hijo. Y la sonrisa de uno de los uruguayos. Ah, usted también estaba arriba. Luis Rocha tenemos nosotros. Mire usted, ¿usted tiene casa propia, caballero? Esperándola acá. Tiene casa propia. Ojalá tuviera casa propia. ¿Es su sueño la casa propia? Para todo, Piedras Blancas. Es de Piedras Blancas usted. ¿Y cómo alquila allá en el barrio, en Piedras Blancas? Alquila, alquila. ¿Con quién vive, caballero? Con mi señora y mi hijo. ¿Cuánto está pagando en Piedras Blancas en este momento? Un vecino acá en Tres Cruces pagaba 19.500 sin gastos comunes. Eh, 10.000 pesos. ¿Qué diferencia en Piedras Blancas? Lug, agua y todo eso, ¿no? Todos los gastos comunes. Mire usted, bueno, hay una diferencia de 9.000 pesos, Fito, acá la pasada, entre Piedras Blancas y Tres Cruces, lo que estamos viendo, ¿no? Absolutamente. Eso es obvio. No te olvides que Tres Cruces es una zona céntrica. Claro. Bueno, ¿me puede llamar a Carlos Rocha? ¿Me puede hacer esa gestión? Rocha. Queremos hablar con Carlos Rocha. Atención. Último momento en vivo en Ciudad Viva para todos los televidentes. Se te escapó, Carlos Rocha. Igual nosotros tenemos, cualquier cosa tenemos a Luz Rocha acá en el estudio. Mirá, mirá, lo trae a la fuerza. Bueno, la familia Rocha. Bueno, Carlos, gracias por este móvil en vivo. Bueno, primeras sensaciones, Carlos, en tocar piso, en tocar tierra. Tranqui nomás. Acostumbrado como siempre. Acostumbrado. Acostumbrados estos... Evidentemente, vértigo no tiene. ¿Por qué usted bajó después que sus compañeros? ¿Por qué usted bajó último, digamos? ¿Qué pasó? No, yo laburo tranquilo. Claro. Porque esto labura tranquilo, por el tema de la altura. No tiene vértigo por lo pronto, ¿no? No. ¿Para qué no lo jugó el parque Rodó, no? Porque usted está acostumbrado a andar en estas alturas. Me imagino que va al parque Rodó con un sobrino, una sobrina y chivea ahí, ¿no? Sí, sí, casi es lo mismo. ¿Tiene casa propia usted o no? Sí. ¿En qué barrio vive? En Manga. ¿Cuántos años, se acuerda, hace cuánto compró su casa, cómo la adquirió? No, mi viejo me la dejó. La compramos acá por el banco hipotecario y la fuimos pagando. ¿Ah, la compró acá en el banco hipotecario? Un sorteo que salió ahí y está. ¿La terminamos de garpar, sí, o todavía estamos ahí? No, no, ya terminamos. Bien, excelente. Bueno, Carlos Rocha, lo dejamos ir a tomar su pasión. ¿Cuántos años pagó el banco hipotecario? ¿Cuántos años pagó el banco hipotecario, me preguntan, de estudios, Carlos? Ah, no me acuerdo, pero lo pagó mi viejo, pero no me acuerdo cuánto fue. Claro, usted, digamos, le heredó a esa casa. Sí, la heredé. Muy bien. Carlos Rocha, gracias, Carlos Rocha, en vivo, ¿eh?, declarando para TV Ciudad. Jota Pé, otra cosa que mientras vos buscás, te voy contando, que no, que los móviles que hemos tenido en estos días desde el comienzo del programa, yo creo que no hubo un móvil, porque vos estuviste hablando de la gente que no tiene techo y está viviendo en la calle, y no hubo un móvil que no pasara la cámara enfocando a alguna persona en situación de calle. No quiero decir que sea más de los cifras, pero bueno. Es cierto, Fito. Bueno, el otro día por acá cerca encontramos un chico, un universitario, justamente, que estaba en situación de calle. Bueno, ayer mismo, ¿no?, en la facultad de Derecho, cuando íbamos dialogando con los distintos estudiantes que iban ingresando allí a la facultad. Vamos a hablar con las chicas, a ver. A ver. ¿Chicas alquilan casa o tienen casa propia? Ahí alquilamos. ¿Alquilan? ¿Viven todas juntas o no? No, no, no. Somos amigas. Somos amigas. Somos amigas. Somos amigas. Somos con nuestros padres todavía. ¿Viven con sus padres? Sí. Ah, qué suena. ¿Tienen el sueño de la casa propia en algún momento de la vida o no? Como deseo. Y sí, obvio. Pero hay que trabajar duro. Y acá en Montevideo, ¿sus padres que alquilan o sus padres tienen sus propias propiedades? Porque estamos hablando del sueño de la casa propia. Si sigue siendo un deseo, algo que nace de adentro. Bien, en mi caso, mis padres tienen casa propia, pero no sé, en el caso de ellos... Bien, ¿por acá alquilamos o no? Mi padrastro tiene casa propia. Bien. Pero usted, ¿es como un objetivo a corto plazo o quizás si en algún momento pinta, se da, estaría de más o no lo planteamos como un objetivo o sí? Y yo, en mi caso, sí, pero a largo plazo porque, digo, lleva tiempo juntar todo el dinero y todo. Bien. Bueno, chicas, muchas gracias. Vamos arriba las chicas acá dialogando con nosotros también. Esto va variando, Fito, como estamos viendo, de acuerdo a las edades que tienen las distintas personas que dialogan con nosotros acerca de, bueno, de si es un sueño o no esto de la casa propia. Aquí, en nuestro territorio nacional. Muy bien, Jotapé. Chicas, ¿tienen casa propia? ¿Alquilan? No te dan bola, no te dan bola. No, no te dan bola las chicas. No te sacaron la nuca de encima. Acá, mirá el ciclista, acá encontré un ciclista, generoso, ¿eh? Un ciclista. Ciclista de la vida. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Santiago. Santiago, ¿usted alquila o tiene casa propia? Alquilo. ¿Alquila por qué? ¿Alquila es su deseo? ¿Quizá está medio caro comprar una casa? No, pues soy del interior y vine a ser acá en Montevideo y por eso alquila. ¿De dónde es usted, Santiago? De Tacuarepo. De Tacuarepo, claro. ¿Y su familia quedó allá y usted está viviendo solo acá? Sí. ¿Con quién está viviendo acá? Con mi hermano. ¿Cuánto estamos pagando de alquiler, Santiago? ¿En qué zona está viviendo? Acá en Cordón y más o menos 25.000 pesos. ¿25 más gastos o incluye gastos comunes, gas? 25 solo alquiler. Más gastos. Qué momento, claro. Divide con su hermano, con quien vive, me imagino. Sí. Si no, imposible, ¿no? Sí. Bueno, Santiago, gracias. ¿Lo dejamos seguir acá a la muchachada? No, también. ¿Tenemos casa propia por acá o alquilamos? Alquilamos. Alquilamos. ¿Alquilan los muchachos porque está muy caro comprar una casa? Sí. ¿En qué barrio vive usted, caballero? Flor de Marvín. Flor de Marvín. Excelente. Vamos arriba, ¿eh? ¿Lo dejamos seguir? J.P., nosotros te dejamos seguir a vos. Se te escucho. Nosotros te dejamos seguir a vos por la ciudad de Montevideo. Que vayas para donde quieras, para donde se te antoje. Pero en cualquier momento te estamos comunicando y no sé si dónde andás. Bien. Me encanta ese libro Albedrío que me da pito. Absolutamente. Bueno, nos reencontraremos desde algún otro lugar de la capital. Pero además, ya te expliqué y ya lo digo públicamente. Y a las compañeras. Sos la revelación. Sos la estrella de este programa. Sos vos vos, Jotapé. No sé si da para tanto, pero yo agradezco la leyenda de este buzo, Fito. Que dice, siente el calor. La traducción que me hizo el asistente de cámara, señor Agustín Cayurda, de la ciudad de Canelones. En esta remera, con el siente el calor, salgo prendido fuego a la calle. Así que, bueno, agradezco a la gente de vestuario que nos cuida tanto y que nos mima como siempre. Estás encendido todo el tiempo. Nos vemos en minutos nada más. En minutitos nos vemos. Y mientras vamos...